Toma de muestras de madera en rollo Bienvenidos a esta explicación sobre el uso de las herramientas para la toma de muestras de madera en rollo. Se pone la broca de tapones y se aprieta bien el mandril para que no se deslice. Se coloca el mango de apoyo en el lado que más convenga. Nos ponemos los guantes y las gafas de seguridad. Se pone la máquina en marcha, se sujeta con fuerza y se entra aplicando presión. Hay que taladrar de forma perpendicular al eje del tronco para facilitar la extracción de los tapones. Si vemos que la broca no avanza puede ser que esté embozada con la viruta. Entonces la sacamos un poco y la volvemos a meter presionando con fuerza. La profundidad mínima de barranado será de 30 milímetros. Una vez finalizado el corte se mete la gubia y acuñamos con un golpe en dirección al eje del tronco, para que el tapón se libere del tronco. Se escucha como parte, se hace lo mismo en el lado opuesto. Ayudados por los destornilladores se extrae la muestra. Hay que extraer cuatro muestras. Introducimos cada tapón en un bote o bolsa, que identificamos con el código de muestra. Tres de las bolsas son introducidas en una misma bolsa autosellable, que será enviada al laboratorio. La cuarta muestra, debidamente identificada e introducida también en bolsa autosellable, será entregada al responsable de la empresa sometida a muestreo. Y eso es todo. Para más información, estamos a vuestra disposición en el Laboratorio de Anatomía de la Madera del INEA. Gracias por ver el video.